No deseches los restos de jabón. Hoy te enseñaré un sorprendente truco que te ayudará a ahorrar mucho. Esto rinde bastante, permíteme que te muestre. Solo tienes que picar en trocitos los restos de jabón, esta la podemos rallar con la ayuda de un rallador o cortarlos en trocitos. Puedes elegir la manera que te sea más fácil. Una vez listo, añadimos un litro de agua bien caliente y mezclamos bien. Esta mezcla la dejaremos en reposo por aproximadamente 30 minutos. Pasado el tiempo, ya mira cómo va nuestro jabón. Ahora le echo media tacita de bicarbonato de sodio y media tacita de alcohol. Y volvemos a mezclar un poco más. Si deseas, le puedes agregar un poco de colorante, puedes elegir el color que prefieras. Yo utilizaré este color rojo. Esto es para potenciar su color y que el jabón se vea mucho mejor. Ahora llevaré esta mezcla a un recipiente más grande. Para luego agregarle un poco más de agua caliente. Yo le estoy echando aproximadamente 300 mililitros de agua caliente. Mezclamos bien. Este preparado lo llevaremos a varios recipientes, ya que rinde bastante. Con esto puedes llenar al menos dos o tres recipientes. Como puedes ver, este rinde para mucho, así que vas a ahorrar mucho con esto. Mira, a mí me ha dado para tres recipientes. Este preparado lo puedo utilizar como jabón de tocador para lavar las manos. También como multiuso de limpieza, para el inodoro, lavamanos, el piso, paredes y todo lo que desees limpiar. Mira esto deja todo nuevecito. Dios les bendiga a todos.